¡Auténticas! Y hoy hablando de ese trastorno bipolar, está con nosotras aquí Paulina Ortiz, quien es profesional de psicología y que además nos explicará, yo lo primero que te quiero preguntar, Paulina, primero agradecerte que estés aquí, pero preguntarte si es un trastorno, porque esa era la duda que teníamos entre todas, o es un trastorno y qué es un trastorno. Claro, bueno, muchísimo gusto, pues yo soy psicóloga clínica, también actualmente me estoy especializando en neuropsicología, entonces precisamente en estas patologías, pues la bipolaridad sí es un trastorno, está dentro del manual de diagnóstico de enfermedades de salud mental y entra dentro de un trastorno en la sección de anomalías en el estado de ánimo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué definir qué es un trastorno? Pues es una afección que afecta en varios ámbitos de la vida de una persona, como lo es una bipolaridad que puede afectar en el tema social, familiar, laboral, en varios aspectos de su vida. Paulina, y una de las cosas importantes es saber cómo una persona que lo está padeciendo está en capacidad de poder identificar qué es lo que le está afectando para poder buscar ayuda, pero también en su entorno, quién podría ser o cómo, qué señales podrían tener todas las personas que lo rodean para saber qué señales está dando para decirle, puedes ir para ser diagnosticado como bipolar. Claro, bueno, este trastorno lo diagnostica un psiquiatra y acompañado de un psiquiatra, pues se lleva un proceso psicoterapéutico con un psicólogo clínico y bueno, algunos síntomas que pueden ver en casa es que esto pues lleva más de seis meses a un año, es una enfermedad que no tiene cura, que puede durar así como muchos años, también toda la vida y probablemente vayan a tener que hacer toma de un medicamento, un fármaco, ¿verdad? Para poder regular en qué consiste y primordialmente es este trastorno es en la variedad en estados de ánimo y es muy coloquialmente usado como ay andas bipolar. Eso, de eso estábamos hablando, que cómo lo usamos coloquial, pero que también qué responsabilidad tenemos en no utilizar así las palabras porque realmente hacemos de menos un trastorno y a una persona que lo está padeciendo, porque realmente se padece, se sufre y no solo la persona sino que su entorno. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la bipolaridad, o sea, esas características y por ejemplo una depresión? Porque hablábamos de que hay, yo puedo decir hay que bipolar porque se estaba riendo y después se está llorando, pero ¿tiene algo que ver en eso o hay como grados de bipolaridad? Sí, hay dos tipos, bipolar 1 y bipolar 2. La diferencia es que una bipolaridad tipo 2 puede ser un poco más funcional a una tipo bipolaridad 1. ¿En qué se caracteriza estos estados de ánimo pero muy abruptos? O sea, digamos, yo puedo estar llorando ahorita y de la nada me puedo estar riendo, no, pero puede que sea un tema, por ejemplo, de las mujeres hormonal, ¿verdad? De repente voy a estar en esos días especiales, ¿verdad? Puede pasar algún cambio, pero en el caso de las personas bipolares es que los estados de ánimo son muy marcados y pueden ser también con comportamientos muy autodestructivos. Por ejemplo, una persona que vemos que está en su etapa de manía, etapa de manía le llamamos a esa felicidad extrema, es esta gente que de la nada va y... Eufórica. Eufórica, me voy a ir a comprar un yate, ¿verdad? Sí, claro. No, pero es que ganas el mínimo. De cosas como desorbitadas. Ajá, es una cosa muy abrupta y de la nada puede tener episodios muy depresivos como no salir de cama dos, tres días, ¿verdad? En cambio, el estado de ánimo de una persona funcional o una persona que no tiene bipolaridad es que, bueno, hoy amanecí de bajón porque está lloviendo, ¿verdad? O choqué, sería normal que yo me sintiera un poco de bajón, pero estas personas no hay una razón aparente y sí cometen pues algunos comportamientos autodestructivos. Y como por ejemplo con la depresión, podríamos comparar de que es algo que ya te afecta en tu diario vivir, en tu funcionamiento social, laboral y comparado con la depresión, ¿qué características podríamos observar? Es que la depresión es un estado de ánimo prolongado de tristeza. En cambio, la bipolaridad se combina entre episodios de manía, o sea, de mucha felicidad y episodios depresivos. Esas, digamos, las dos diferencias. Pero para uno que no conoce, o sea, realmente está como un poco difícil poder decir, o sea, cómo pasar de esta persona está deprimida o tiene en este momento una acción de que podemos decir está deprimido a una bipolaridad. Pero ahora ya sabemos la diferencia que tienen estos cambios abruptos y van a un extremo de una vez de emociones. Una pregunta también con esto, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿realmente tiene que ver la genética? ¿Viene de algún factor hereditario? ¿De dónde viene la bipolaridad? Bueno, tiene que ver con cuestiones genéticas, tiene que ver cómo el cerebro está estructurado y se configura a nivel químico. Entonces, no hay una razón aparente, pero hay varios factores ambientales que afectan que una persona pueda desarrollar bipolaridad. Por ejemplo, genética. Si mis papás padecieron de algún trastorno mental, es muy probable que yo pueda desarrollar un trastorno mental. Y si el ambiente favorece, ¿verdad? Puedo fácilmente desarrollarla, ¿verdad? O sea, que sí está comprobado que tienen algunos factores genéticos. Sí, tiene factores genéticos. Y entonces, de esa manera, nosotros podríamos más o menos direccionar también y decir, bueno, tengo estos antecedentes en mi familia y estos antecedentes. ¿Y en qué momento tenemos, Paulina, que buscar ayuda? Claro. Bueno, pues sí, cuando uno va al médico, una de las preguntas que hacen, ¿verdad? Es, ¿el familiar padece de alguna enfermedad? Lo que pasa es que no tomamos en cuenta el tema de la salud mental. Pero así como ponemos diabetes, hipertensión, también hay que tomar en cuenta estos trastornos emocionales y mentales. Bueno, ¿qué signos de alarma y en qué momento yo debería visitar un especialista, ya sea un psicólogo o un psiquiatra? Es cuando yo empiezo a notar disfuncionalidad. Hay tres criterios de la normalidad. Y uno es que yo no le provoque daño a nadie más, que no me provoque daño a mí mismo, y que también no se salga y sea disfuncional en varios aspectos de mi vida. Entonces, yo estoy viendo que, por ejemplo, estos bajones que me están dando, ya no me dan ganas de ir al trabajo, empiezo a faltar. Me está afectando en cualquier ámbito de mi vida social, en el tema laboral, en cualquier aspecto de mi vida, sería necesario que se acuda a un especialista. Y ya que lo mencionas, Paulina, las relaciones interpersonales. Muchas veces la persona que lo padece se niega o dice, no, 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 ustedes me están diciendo esto, pero no, no lo tengo. ¿Qué tienen que hacer las personas que están sufriendo en su entorno? ¿Y de qué manera se protegen también de esa repercusión que tiene la acción de una persona bipolar? Claro, pues algo que yo le digo a mis pacientes, porque es muy difícil escuchar que uno tiene un trastorno, ¿verdad? Es muy difícil, pues yo creo que desde la empatía y la compasividad a nuestros familiares o a las personas que nos rodean, que tiene una enfermedad mental, lo que pasa es que muchas veces no se dice. Pero así como existe la diabetes, así como existe el hipertiroidismo, no crean que todo el mundo viene con un cerebro funcionando al 100. Venimos con alteraciones químicas en nuestro cerebro. Entonces, una bipolaridad es mucho más común de lo que nos imaginamos. Y ya que mencionas esto, tengo que hacerte esta pregunta. ¿Tiene algo que ver el entorno, nuestro ambiente, nuestra alimentación, nuestro estilo de vida para desarrollar una bipolaridad? Claro, claro, tiene que ver mucho el ambiente en cualquier trastorno que desarrollemos, ansiedad, depresión, la bipolaridad. Tiene mucho que ver en qué tema nos estamos manejando, ¿verdad? Ya traes como esta tendencia, es como la diabetes, ya traes esta tendencia, pero llega un punto que tu estilo de vida o algo le puede afectar. Y puede afectar el estrés y la calidad de vida que llevamos. Sí, sí, sí. Para mí que el estrés y la ansiedad es el 85% de la razón de por qué las personas se enferman. ¡Guau! Y esto es impresionante porque yo lo que quisiera, Paulina, es que tú mandes un mensaje a todas las personas que nos están viendo en Auténticas, del valor, de la importancia de la salud mental, de realmente darnos cuenta de quitar ese tabú de si voy al psicólogo, si voy al psiquiatra, no es que estoy loco, no, lo necesito porque es un órgano más de nuestro cuerpo que además de ser tan vital y tan importante, pues obviamente tenemos que también observarlo, que no tenemos que llegar a un extremo para poder acudir a estos especialistas. Claro, bueno, pues para empezar a agradecer el espacio, esto es sumamente importante, que nosotros le vayamos prestando atención a los temas de salud mental y emocional, e ir quitando poco a poco esos tabús para ir ayudando no solo a nosotros mismos, sino también a nuestra familia, a las personas que nos rodean. Y yo siempre termino con una frase cuando hablamos del tema de salud mental y es, sufrir es opcional, doler no, vamos a tener crisis en la vida, pero no tenemos por qué sufrir a raíz de eso. Y para no sufrir tenemos que acudir a un especialista para sobrellevar estas situaciones de una manera mucho más adecuada y pues no estar mal en el proceso. Perfecto, y me encanta, sufrir es opcional. Y realmente yo siempre lo menciono y en otro momento en el programa lo hemos dicho, a veces a nuestro carro le ponemos más atención a los ruiditos que tiene y no a nuestra mente, a nuestras emociones. Y realmente todos estamos en un ambiente de repente caótico que algo puede desarrollarse. Si hay una persona que en este momento lleva pocos días de ser diagnosticada de bipolar, ¿qué le recomendarías tú, aparte de obvias cosas que ya mencionaste, qué recomendarías a ella? Pues que con un proceso psicoterapéutico adecuado se puede sobrellevar la enfermedad. Esto definitivamente en algunos casos no tiene cura, en algunos sí llevará unos años de tratamiento, pero que si se desarrollan herramientas adecuadas es un tema que se puede sobrellevar como cualquier otra enfermedad que no tienen, como dijimos, de estar sufriendo en este proceso y no estarse entendiendo por qué esto me está pasando a mí. Y ahora el último consejo para esas personas que de repente sin corazón o sin pensarlo, utilizamos la palabra bipolar, ahí esta persona está bipolar porque X, porque Y, de repente yo llegué triste un día al trabajo y normalmente soy muy feliz. ¿Qué se les puede decir para quitar este tabú, para que nos quitemos ya esa venda de los ojos y también del alma y empecemos a ser un poco más empáticos con estos temas de salud mental? Claro, de repente exteriorizarse y ponerse en mostrar un poco de empatía, ponerse en esos zapatos de que si yo fuera la persona que estuviera padeciendo de una enfermedad mental, me gustaría a mí que me estuvieran diciendo loco, bipolar o cambiante o estás mal, ¿verdad? No nos gustaría. Entonces tratemos y cuidemos de las emociones de los demás como nos gustaría que a nosotros nos cuidaran. Y de verdad que para nosotros es tan importante tocar estos temas porque son temas que comúnmente están opacando nuestra felicidad y nuestro libre desarrollo en la sociedad. Paulina, gracias por venir auténticas a resolver todas estas dudas. Qué lindo de verdad poder tener estas conversaciones. Y esta conversación no la tienes conmigo ni la tienes en auténtica nada más en este sofá, lo tienes con toda la gente que está todos los días informándose de estos temas tan importantes, no solo para la salud mental, sino que para nuestra sociedad. Así que pongamos mucha importancia y mucho interés. Gracias por acompañarnos. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación y este espacio para abordar estos temas. Perfecto, Paulina. Y nosotros seguimos con más aquí en Auténticas. Auténticas.